Música Como los viejos robles que se yerguen altivos desafiando tormentas por defender el nido Así fuiste en mi vida, mi viejito querido Música Todavía recuerdo tu figura cansada que se fue consumiendo con la dura jornada Yo era entonces pequeño sin poder hacer nada Música Han pasado los años y en el alma conservo Música Todos esos consejos que hasta ahora comprendo Música Y hoy que me hallo tan lejos, solitario y enfermo Música Quiero ver a mis viejos y volver a mi pueblo Música He soñado mil veces que regreso a la aldea Música Que me ladran los perros por aquella vereda Música Que he visto a lo lejos del jacala humareda Música Música Donde tú con mi madre todavía me esperas Música Música A mis viejitos queridos, les dedico mi canción Y aunque yo me encuentre ausente Aquí los traigo conmigo Dentro de mi corazón Música 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 He soñado mil veces que regreso a la aldea Música Que me ladran los perros por aquella vereda Música Que diviso a lo lejos del jacala humareda Música Donde tú con mi madre todavía me esperas Música Como los viejos robles Que se yerguen altivos Así fuiste en mi vida Mi viejito querido Música 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 Música